¿Tú viste pa' Alberto? ¿Tú viste y la llevamos a la cocina? ¡Ah, ya! ¡Vaya! Ve, ¿y por qué de esa rama? Es la única accesible ¿No te vayas a caer? ¡Ay! ¡Ay, falla, falla! Si no, para los dos ¿Tú no hiciste algo original? ¡Ay, qué rico! No me voy a soltar la rama ¡Soltala, yo la tengo agarrada! ¿Tú crees que la volví a ver? ¿Sí? ¡Mira! ¡Mira! ¡Se lo vi! ¡Se lo gané! ¡Mirame! ¿Tú viste eso? ¡Tenga la rama! ¡Tenga la rama! ¡Tenga la rama! ¡Yo la tengo! ¡Mama! ¡Mama! ¡Un gusano! ¡Mira! ¡Ahí! ¡Tenés que tener cuidado! ¿Dónde ves? Porque hay gusanos de esos que pican ¡Cárdenas! ¡Cárdenas! ¡Ajá! ¡Que quema! ¡Tenés cuidado! ¡Tenés cuidado! ¡Dónde metes la mano! ¡Dónde metes la mano! ¡Cárdenas! ¡Banano! ¡Nihuana! ¡Estoy cortando! ¡Puede seguido! ¡Cuidado conctions! ¡Agarrala! ¡Agarrala! ¡Agárrala! 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 ¡Te va! ¡Te va! ¡Barbaridad! ¡Te va! ¡Te va! ¡Te va! ¡No ya no! ¡Gale! 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 ¡Ahí tenés! ¡Ahí habí... ¡Hí me maté! No! la mataste. ¡Gele, gile, gile! ¡Gele, gile! ¡Es que no es hombre usted! No, soy triple. Ey apúrate que ya la voy a desgollar de allá. Necesito más cocotes. Suáltela. No hombre, y que no alcanzas esto. Se le vio el caltaño Acá hay uno ¿A dónde más? No, ya no hay más ¿Cómo se llaman estos? Vamos a darles a las vecinas ¿Por dónde nos vamos? Mira, les podemos pasar a tirar comida también a las tirapias de un solo Ajá, ahí anda ¿Cómo que se llama? Ah, es cierto Veníte Alberto, ya no voy a ir ahí Ah, hay más Es el problema de ser enano, mira No, jale el enano No, yo lo voy a ganar ¡Una culebra! ¡Una culebra! Dos Y... ¡Tres! ¡Voltalas! ¡Ay! Me reventó la pinta No, vamos a entrar a la vez Yo llevo más que tú Son míos No, vamos a entrar a la vez 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 ¿A dónde? Porque usted me conoce Aquí, mire Está así con caseta Y pues si llueve Sí No, no me gusta No, no me gusta Otra Y hace el otro también, no sé, mire ¿Este? Sí, está bien grande Es la vez que sale ¡Qué grande! Bueno, ese es el mediano ¿Se acuerdan que le dije que... No, mucho sol, este... Necesito un poco más de sombra Es algo grande Pero está bien grande, vaya Sí está grande Porque está grande Pero... Vaya No necesito más Porque... No sé, oscuridad Algo así Con mucha claridad Porque tanto aquel como este Y el último que le voy a enseñar Tienen bastantes beneficios En este sí sale... ¿Qué beneficio? Bueno, en este casi no sale agua O sea, no es para pagar en el recibo La luz Sí es algo caro Porque como es bien grande Y no lo van a repartir o algo así No No se reparte O sea que diferente le viene a cada uno el recibo y todo Es que como va a ser de ella por eso Ajá Vaya Y el otro, o sea, es caseta Ese sí Los beneficios que tiene es que la luz sí no sale cara Ajá Porque como... En cambio aquí es más grande Eso está bonito ¿Y usted qué piensa? No, no me gusta el último Tal vez el último Es el... El vencido ¿Cómo es? Pero es que la verdad vecindita Bueno, ya vimos varios tan bonitos Pero esperemos Tal vez tiene uno que nos sorprende y nos alegra Pero no... O sea, eso está bonito Pero si usted siempre hace O sea, las cosas en orden y todo Así como le he enseñado yo Todo le va a salir bien ¡Excelente! Muy bien, me hacía usted Sí Pero si usted no hace las cosas bien ¿Por qué le va a tocar? Tener... Yo, bueno, a mí me va a tocar tenerla ya en mi casa Haciendo la limpieza A ver, yo voy a estar de nuevo No, no, tranquila, tranquila Yo lo digo en buena manera Pero es que, o sea... O sea, yo sé lo que voy a hacer Sí, pero hablando de eso ¿Y yo a quién? Bueno, yo hasta ahorita no tengo a la otra persona Que se va a encargar los asuntos de mi casa No, tengo que pensar bien A mí, yo y no siempre a nadie No, es que tengo... Necesito una vecinita No, pero... Pensemos, muéstranos en otro lugar Va, este sí se me dejé de último Porque yo siento... Sí, definitivo Ya ves que el tercero... Es porque no me lo enseñé de primero, no que... Tantas vueltas que fuimos a dar becinitas Es que es una sorpresa que yo le tenía Ay, tan chola, pero tan cachetona, tan bella Mira, aquí está... Sí, está bonito Lo bueno es que hay árboles, me entra la brisa No voy a andar con aire acondicionado, nada de eso El piso está muy bonito Ay, sí Ay, y me gusta mucho Y como era el último, la sorpresa es que no le voy a comprar los primeros meses Hasta que usted tenga así ya más estable su negocio Esta vez Y pues... Para dar dinero para que... Ay, que linda Por eso le voy a hacer un vestidito bien bonito para usted Ay, la preferencia va por... No, pero esta buena la felicita Ay, le voy a tomar la talla de aquí, de cadera, de todo La felicita Bien bonita En serio, mire que... Sí, muy... Sí, muy... Que ella sí está cuidando el emprendedor de turismo, ¿sí? Ay, no Así fueran todas No, que... No, aquí la... aquí la tuviera... No... La gente, ¿verdad? Es que... De verdad es que... Es para motivarles Eso no es motivarlo Sí, porque... Porque... No, pero yo soy feliz, así que... Ay, 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 ay... Ay, 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 ay... ¿Por qué le empuja? Usted... Mire, a los dos los tengo cuidándolas Y buen sistema tienen ahí Sí, pero... Le vamos a decir nosotros antes de que la gente comunique Mire, una cosa le tengo que decirte también Cuando le dimos comida, nos dimos cuenta que ya... No existen la reja Cuando estaban chiquitas, sí... Porque... Bien grandes están ya... Hoy así están, ve... De verdad... Ah, pues ya las podemos comer... No... Ve... Sí, eso es para dar la prueba que estamos haciendo... Sí... Si... 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 Botea Bote Bote de que? Botea Le voy a arreglar su camisita Esta camisita que ya no va para más Le voy a decir una nueva Sus jeans Besito para la vecina Que vestuario nuevo Porque ya definitivamente ya aburren Con los mismos trapos Tenemos que ir Arreglar No es, estoy bien emocionada Si se me nota Tengo un nuevo negocio Tengo mi nuevo negocio Ya no voy a depender de personas Ni tanto de que No es malagradecida No es malagradecida sino que voy a ir pensando En mi futuro No solo voy a hacerle la empresa a ellos Quiero crecer como persona Y económicamente No creo Y yo se que ustedes Si ustedes ven mi trabajo Y todos me pueden como Hacer publicidad con personas Que hago vestidos Que arreglo los pantalones Que le puedo hacer ese ruedo a los pantalones Cuando le quedan muy grandes Cuando le quedan muy chocados Los boxeos global Si tienen los boxeos Y me lo dejó como 4 años de más Si 10 joyas venían a pie Bueno pero vamonos ya nos vamos nosotros Bueno Pero veanle la cara de felicidad Es que que celebrar A que celebrar Vamos a matar una gallina Vamos a matar una gallina De que yo me acordé de algo De las gallinas que me dieron a la sorpresa Que le encontré a Chefe Ay que chistosita Vámonos Bueno vamos Echernos un cafecito Tenemos Sí pero va que celebrar con ella Agradezcan Sí Agradezcan Muchas gracias Que le voy a hacer un vestidito O sea Ya mucho no puedo hacer Ella no estará ni goza con usted Venga hágale gozarlo Gózalo ya no Hágale Miren Vámonos ya no Gózalo Vámonos ya no